Nuevo gol de Messi en la Liga de Francia. Acá podemos apreciar el gol, asistencia de Neymar. Recién arrancaba el partido, minuto 5. El partido quedaría 1-0. Nuevo gol de Lionel Messi en la Liga Francesa. Llegando a 4 goles. Le dio el gol de la victoria 1-0 por la fecha 8 frente al Olympique de Lyon de visitante. Cae destacar que Lionel Messi lleva 6 goles en la temporada. 4 por Liga, 1 por la Supercopa y 1 por Champions. Y 8 asistencias. 7 por Liga donde es el máximo asistente y 1 por Champions. Definitivamente qué temporada está teniendo Messi. Demostrando que sigue siendo el mejor del mundo. Y que ya es el mejor futbolista de la historia.